Radio Natividad proclamando la buena nueva al mundo 101.7 FM Muy buenas noches, queridos hermanos en Cristo Jesús. Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Hoy seguimos allí, de la mano de Nuestra Señora del Rosario. Ella nos lleva de su mano por esas escaleritas hasta que un día nos llama a llegar al cielo. En el centro está la Virgen, con el niño, el cual tiene en sus manos un rosario. Dos ángeles colocan sobre la cabeza de María tres coronas de rosas, de diferentes colores, alusivos a las tres partes del rosario. Y a sus lados, Santo Domingo y San Pedro Mártir, sostienen su mano extendida sobre el Santo Rosario. Así se representa a Nuestra Santísima Virgen en su advocación del Santo Rosario. Nuestra Señora del Rosario es la Virgen que protege a toda la humanidad, a todos aquellos que desean, a todos aquellos que quieren verse protegidos, llenos de la gracia de Nuestra Reina del Cielo. Ella, ella siempre está allí. Siempre que rezamos el Rosario en ese canal lingüístico está ocupado y en el canal imaginativo está ocupado el Espíritu Santo que accede a todas las sugerencias. Ella, si hay heridas y malos recuerdos emocionales, la Madre María puede salvarnos con el rezo del Santo Rosario. Recuerden, el Santo Rosario es una poderosa oración que nos ha dejado Nuestra Reina del Cielo. No es una oración fastidiosa ni repetitiva, porque el Señor, cuando oraba en el huerto de Gexemaní, siempre repetía a Dios Padre sus oraciones. Por tanto, nosotros repetimos a Nuestra Reina del Cielo para coronarla con todas esas Avemarías. Cada Avemaría nos contempla y nos hace ver el rostro hermoso y bondadoso de su amado Hijo Jesús. Si queremos estar junto a ella, ella humildemente nos lleva a su amado Hijo. Entonces, con mucho gozo, con mucho amor y siguiendo de la mano de Nuestra Señora del Rosario, vamos a continuar hoy en el tercer día de la novena a Nuestra Señora del Rosario, Ave María Purísima, sin pecado original concebida por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón, porque con ellos ofendía a un Dios tan bueno. propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Oración inicial Oh Madre Santísima, Virgen del Rosario, vos que introdujisteis en la Iglesia por medio de vuestro privilegiado Hijo Santo Domingo de Guzmán, la poderosa oración del Santo Rosario, haced que abracemos esta santa devoción y gocemos de su protección y auxilio, de suerte que aquellas místicas rosas de cada Ave María sean en nuestros labios y corazón medicina para nosotros, pecadores. Amén. Y con mucha confianza, en este momento, colocamos esas gracias que deseamos obtener a través de esta santa novena, Nuestra Señora del Rosario. Por esos siete dolores que tú pasaste, te colocamos en estos momentos a toda la humanidad, a tantas personas que en estos momentos sufren, a tantas personas que están perdidas, abandonadas, que no desean estar ni en tu corazón ni en el de tu hijo. a todas esas personas que sufren, a todas esas madres, familias, familiares, ellos que sufren por la pérdida de un familiar, por la pérdida de un hijo, a todos aquellos que en estos momentos sufren porque un hijo está secuestrado, un familiar. Madre Santísima, que tu inmaculado corazón nos proteja, nos cubra con las llamas de amor de tu inmaculado corazón para que podamos unir nuestros dolores a los tuyos. Amén. Oración final Oh Santísima Virgen del Rosario, Madre de Dios, dulce refugio y consuelo piadoso de todos los afligidos por aquella confianza y autoridad de Madre con que podéis presentar nuestros ruegos al que es Juez soberano de nuestro bien. Interceded en favor nuestro, conseguidnos el reformar con el rezo diario del Santo Rosario nuestras vidas, adquiriendo en tan dulce libro la fiel imitación de vuestro Hijo Jesús. Hasta que podamos adorarlo y amarlo en el cielo por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 3. María, llena eres de gracia, dulce Madre, sagrario riquísimo en que descansó corporalmente la plenitud de la divinidad. A vuestros pies se presenta despojada mi pobre alma, pidiendo la gracia y amor de Dios con el que fuisteis enriquecida, haciéndote llena de virtud, llena de santidad y llena de gracia. Amén. 4. Virgen del Santo Rosario, Madre del Redentor, Mujer de nuestra tierra, encumbrada por encima de los cielos, humilde sierva del Señor, Proclamada Reina del Mundo, desde lo profundo de nuestras miserias, recurrimos a Ti con confianza de hijos. 5. Míranos, tu rostro dulcísimo, coronada con doce estrellas, Tú nos llevas al misterio del Padre, Tú resplandeces de Espíritu Santo, Tú nos donas a Tu Niño Divino, Jesús, nuestra esperanza, única salvación del mundo. 6. Brindándonos tu rosario, Tú nos invitas a contemplar su rostro, Tú nos abres su corazón, abismo de alegría y de dolor, de luz y de gloria, misterio del Hijo de Dios, hecho hombre por nosotros. 7. A tus pies sobre las huellas de los santos, nos sentimos familia de Dios. 8. Madre y modelo de la iglesia, Tú eres el guía y sostén seguro. Haz que seamos un corazón solo y un alma sola, pueblo fuerte en camino hacia la patria del cielo. 9. Te entregamos nuestras miserias, los tantos caminos del odio y de la sangre, las mil antiguas y nuevas proezas, y sobre todo, nuestro pecado. 9. A Ti nos encomendamos, dulce Madre del Rosario, Madre de Misericordia. Obténnos el perdón de Dios. Ayúdanos a construir un mundo según tu corazón. 10. Oh Rosario bendito de María, cadena dulce que nos ayuda a Dios, cadena de amor que nos hace hermanos, no te dejaremos jamás. En nuestras manos serás arma de paz y de perdón, estrella de nuestro camino. 11. Y nuestro beso a Ti, y nuestro abrazo a Ti, dulce Madre hermosa, en nuestro último respiro, nos sumergirá en una ola de luz, en la visión de la Madre amada y del Hijo divino. 11. Anhelo de alegría de nuestro corazón, con el Padre y el Espíritu Santo. Amén, amén y amén. 11. Nuestra Señora del Rosario, ruega por todos nosotros que recurrimos a Ti, Nuestra Señora del Rosario. 12. Míranos con ojos bondadosos, Nuestra Señora del Rosario. Siempre permite que podamos imitarte en esa gran humildad y en ese gran amor que tuviste por Tu Hijo, por esa gran entrega. Amén. 12. Amén y amén. 13. Bendita sea Tu pureza, y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. 14. A Ti, Celestial Princesa, oh Virgen Sagrada María, yo te ofrezco noche y día, alma, vida y corazón. 14. Míranos con compasión y no nos dejes, Madre mía, y danos Tu santa bendición, que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 15. Y con el Santo Rosario, con la camándula debajo de nuestra almohada, permítenos que tengamos un sueño placentero, un sueño recuperador. 15. Bendita seas, Mamita María. 16. Bendecida noche para todos. Muchísimas gracias por estar allí. Gracias por su compañía, por su sintonía con Jesús, José y con María. 16. Recuerden que estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora, Virgen María de Jerusalén. 16. No se aparten, porque ya viene la Santa Eucaristía, el culmen de toda oración. 17. Y recuerden, familia que reza unida, permanece unida, y quien reza el Rosario, no le falta lo necesario. Amén. 18. Y recuerden, familia que reza unido. Amén. 19. 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 Y recuerden, familia que reza unido.